Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este Honorable Congreso del Estado. De conformidad a las facultades como diputada, presente ante la Oficialía de Partes de la Legislatura, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, misma que pongo a su consideración y debate. La educación es un derecho humano y el Estado está obligado a impartirla. Su acceso público no ha sido fácil. Han existido factores reales de poder para mantener el mayor número de personas analfabetas e incluso han intentado privatizar la educación. El contrato social debe cambiar. Es momento de que la educación en todos los niveles sea obligatoria, gratuita, universal, inclusiva, científica, democrática y laica. A nadie debe excluirse de la oportunidad de acceder al poder del conocimiento. Asimismo, se va a legalizar para prohibir que se condicione la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, incluyendo la inscripción, la aplicación de exámenes, la permanencia y la entrega de documentos, a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestaciones en numerarios, bienes o servicios. En Quintana Roo no podemos ser parte de estos sucesos en los que la educación sea condicionada. La educación debe de ser gratuita y estar al alcance de todas las personas. La presente iniciativa tiene como principal propósito hacer efectivo ese mandato de gratuidad en educación. Es decir, que no tenga costo alguno por ningún concepto. Que la educación sea verdaderamente un derecho que está al alcance de todos los habitantes del Estado y que no se puede condicionar de ninguna forma. La obligación de impartir educación pública gratuita en todos los niveles tiene reconocimiento en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Como legisladores, tenemos la obligación de mantener vigente nuestro marco normativo estatal, adecuarlo y armonizarlo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La educación, como derecho humano, ha alcanzado su reconocimiento en México en el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan las diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Día del Maestro, el 15 de mayo del 2019. Reforma promovida por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Donde se reconoce por primera vez la obligatoriedad del Estado de proporcionar educación superior gratuita. Es importante señalar que la propuesta de esta iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la soberanía del Estado, para homologar a lo previsto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las universidades y las demás instituciones de educación superior del Estado puedan aspirar de manera progresiva a la autonomía para gobernarse a sí mismas. Así como definir de manera contundente que la Universidad de Quintana Roo es un organismo descentralizado del Estado y autónoma, con personalidad y capacidad jurídica, así como patrimonio propio, que tiene por fines impartir educación superior y alcanzar los fines previstos en el decreto de su creación. Es momento de que respondamos a la demanda ciudadana. Es momento de que escuchemos a los universitarios. Debemos de otorgarle a la Universidad de Quintana Roo su anhelada autonomía para que no sea rehén de políticos en turno o se entregue a la rectoría como regalo de cumpleaños a políticos con una experiencia académica. La universidad debe estar en poder de la comunidad universitaria, en sus estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.